Lamentablemente ya se alcanzó 150 mil personas muertas por COVID-19. Si el escenario catastrófico que habían planteado al principio era de 60 mil, la pregunta es, con este avance de la pandemia, ¿cuál es el escenario catastrófico que tienen ustedes estimados en torno de personas que podrían fallecer por la epidemia? ¿Y si van a cambiar algo del plan para contener la epidemia hasta que continúa subiéndola? Desde el inicio de la pandemia, la estrategia en México, el plan para la atención médica se centró, entre otras cosas, en el cero rechazos, que nadie se quede sin una cama si la necesita, que nadie se quede sin un ventilador en caso de que sus síntomas se agraven y sea esto necesario. Sin embargo, son muchas las cosas que se hacen todos los días por un número enorme de personas para disminuir la letalidad. Uno de los elementos fundamentales es la detección temprana de los casos. Una persona llega a una unidad médica familiar, se le hace la prueba rápida, en ese momento se observa su estado y si requiere hospitalización, se manda hospitalización, pero el 80 por ciento de los casos se van a su casa. En esos casos lo que se hace es que se les llama todos los días para saber cómo está su temperatura, los signos vitales, la oxigenación, la saturación de oxígeno en la sangre, incluso ahora estamos incorporando oxímetros que van en un paquete para que vayan a sus casas, un paquete de medicamentos y demás. Esto nos permite dos cosas. Primero, evitar que este proceso inflamatorio ocurra y en el caso de que empezar a ocurrir, que haya hospitalización temprana. Todos esos esfuerzos sumados son los que nos permiten pensar en disminuir la letalidad. Pronósticos difícilmente se pueden hacer, sobre todo porque tenemos hoy elementos nuevos, la vacunación, por ejemplo, las restricciones que ocurrieron en diciembre con el semáforo. Por favor, vemos alentadoramente el inicio de una disminución en algunos lugares y a partir de que sea sostenida se puede marcar una tendencia, pero son muchos elementos. Pero lo que insistiría yo es todos los esfuerzos que están haciendo, no solamente el Seguro Social, todas las instituciones, para la atención oportuna de los casos, la detección oportuna y después este seguimiento de los casos ambulatorios hospitalarios para que no se conviertan en casos graves que requieran hospitalización o cuidados intensivos. Y lo más importante, la etapa previa, todo lo que se puede hacer para evitar el contagio, sana distancia, lavado de manos, etcétera.